Lo que se le presentó al juez en modo alguno era presupuesto suficiente como para que se variara la medida de cohesión. Para este lunes el juez David Timoteo Peguero del séptimo juzgado de instrucción intentará iniciar por sexta ocasión la audiencia preliminar en la que se devalorarán las pruebas a cargo y descargo aportadas por el Ministerio Público y la Defensa. La fase preliminar del expediente acusatorio que involucra a los hermanos Alexis y Carmen Magaliz Medina Sánchez y a otras 26 personas entre exfuncionarios y empresarios ha sido reenviada en más de cinco ocasiones a solicitud de las partes. El caso de supuesta corrupción administrativa denominada como Operación Antipulpo involucra además a 21 sociedades comerciales. Según la acusación los vinculados en el caso se valieron de tráfico de influencia para establecer relaciones contractuales con instituciones del Estado a través de las cuales sustrajeron miles de millones de pesos del erario público. De los imputados en el caso Antipulpo guardan prisión Alexis Medina Fernando Rosa, José Dolores Santana, Huascal Míndez, Carlos Montes de Oca, este último luego de ser declarado en rebeldía. El magistrado Peguero fijó audiencia luego de que los jueces de la tercera sala penal de la Corte de Apelación de esta jurisdicción le rechazara la inhibición que había presentado por haber enviado a juicio de fondo a un imputado en este caso. Margarita Amiris, R.I.N.I.N.